Buenos días, mi nombre es Ángel Chávez, soy consul en minería del estudio Payet Rey Caudí Pérez Abogados y hoy día vamos a hablar del decreto supremo 013-2019-M expedido por el Ministerio de Energía y Minas para regular algunos artículos del plan de cierre de minas. En las modificaciones aplicables al plan de cierre de minas se han establecido dos cambios importantes, uno tiene que ver con el momento en el cual se va a actualizar los planes de cierre de minas, ahora van a ser cada cinco años y también puede ser realizado en la oportunidad de la modificación que plantea un titular minero a su plan de cierre de minas. En cuanto a la oportunidad de la garantía se han hecho un cambio importante porque se ha modificado las fechas para realizar, ahora se hará a los 20 días hábiles de que se apruebe la autorización de inicio de actividades o la autorización de construcción, a diferencia del procedimiento pasado en el cual se constituyó a los 12 días hábiles del año siguiente de aprobado un plan de cierre. El cambio más importante que introduce este dispositivo es la oportunidad de que los titulares mineros puedan regularizar sus componentes construidos sin certificación ambiental en la medida que cuenten con un instrumento ambiental vigente y que no se hayan acogido un procedimiento de adecuación anterior que estuvo regulada por la cuarta disposición transitoria del decreto supremo 040-2014-EM. 30 días para poder acogerse al procedimiento para lo cual se tiene que presentar una solicitud a la dirección de asuntos ambientales mineros del ministerio de energía y minas y al organismo de fiscalización ambiental o EFA del ministerio del ambiente. Asimismo hay que presentar un plan ambiental detallado ante esta autoridad en el plazo de 120 días útiles y finalmente la autoridad tiene 30 días hábiles para emitir un pronunciamiento final sobre este procedimiento. Una vez aprobado el plan ambiental detallado el titular minero deberá personarse ante la autoridad ambiental competente para poder modificar su instrumento ambiental y asimismo presentarse ante la dirección general de minería para regularizar las autorizaciones de construcción que sean necesarias. Finalmente este dispositivo también ha hecho una modificación en un artículo de reglamento de exploraciones mineras por el cual se está incluyendo las EFA como parte de las autoridades que pueden dictar medidas administrativas. Esta norma se encuentra vigente a partir del 30 de mayo del 2019 y el plazo para acogerse a esta adecuación de componentes vence el 10 de julio del presente año.